Con voluntad política y la firme decisión de desarrollar al país bajo condiciones de respeto a la soberanía, fueron suscritos estos convenios para la exploración y producción de gas natural licuado. Hemos comenzado en firme, en serio y en profundidad, la revolución gasífera, como ya Rafael Ramírez nos recordaba. Pongamos todo nuestro temple, compatriotas, todo nuestro amor por esta tierra, toda nuestra conciencia acerca de la importancia de este proyecto. Con la participación de capital extranjero en el proyecto Delta Caribe Oriental se desarrollará la producción gasífera a través de tres trenes. En el primero se producirán 4.7 millones de pies cúbicos por año, en el tren 2 se producirán 14.7 millones de pies cúbicos de gas al año y el tren 3 que se alimentará de los campos Blanquilla y Tortuga para integrar el complejo industrial Gran Mariscal de Ayacucho. Todos producirán 200.000 barriles diarios de crudo. Todos los gasoductos confluyen al Sigma. En el Sigma se le van a extraer los líquidos, las riquezas que tiene el gas para la industria petroquímica, porque iba a haber un complejo petroquímico, se va a introducir gas a nuestro mercado interno y van a estar ubicados los trenes de liquefacción de gas, que son objeto de la firma de hoy para la exportación, en primera de nuestra historia, de gas natural licuado. 19.649 millones de dólares será la inversión para hacer realidad estos proyectos que llevarán a Venezuela a incrementar su producción gasífera de 630 a 11.500 millones de pies cúbicos para el año 2012. En 100 años, Venezuela llevó la producción a 6.300 millones. Bien. Ahora, en cuatro años, en estos cuatro, la vamos a llevar a 11.500. La ejecución de estos proyectos es posible gracias a las alianzas estratégicas que mantiene Venezuela con empresas comprometidas con el desarrollo nacional y enfrentar unidos y a tiempo la crisis energética mundial que se avecina. Estamos haciendo las inversiones, estamos asumiendo riesgos, inversiones, esfuerzos conjuntos, desde el Caribe hasta el mar Caspio y más allá, la Eurasia, el Oriente Medio, Qatar, el Golfo Pérsico, esfuerzos conjuntos para producir a tiempo energía en el corto plazo. Señor Presidente, usted ha creado el ambiente adecuado, el ambiente correcto y la receta correcta para el éxito de este proyecto. Con la constitución de estas empresas mixtas, dentro del proyecto Delta Caribe Oriental, se concreta el Plan Siembra Petrolera, que este año ha invertido 15.000 millones de dólares directamente en el país, lo cual demuestra verdadera independencia. Melian Herrera, La Noticia.